Si estás en una casa, en una calle, revísame y cuéntame. ¿Qué está sucediendo ahí? ¿Dónde estás? Pareciera un espacio abierto. Trata de no ver, solo lo siente. Cuando percibes es mejor que solo ves. Y cuéntame. Dime dónde estás ahí. ¿Qué está sucediendo ahí? ¿Qué quieres decir? Para todas las personas es diferente la hipnosis. Algunas personas ven, algunas personas sienten, algunas personas no ven nada, algunas personas solamente perciben. ¿Qué te muestra tu mente? ¿Qué te muestra tu mente? ¿Qué te muestra tu mente? Dime si tus pies están flotando ahí donde te llevó tu mente o están parados en una superficie dura o es blanda. Con la exhala. ¿Qué te muestra tu mente? Hecho COMO HAL également Puesepa si no me contaste no tengo información para poder Ignacio, ¿qué está sucediendo ahí? ¿Cómo es ese espacio en el que está? ¿Es de colores? ¿Es negro? ¿Es blanco? Dile No lo ubico bien ¿No lo ubicas bien? Solo platícame a dónde te ha llevado tu mente Como que mi madre es chica ¿Cómo que? Está triste, mi madre Mi madre está triste, bien Es como una cría ¿Como una qué? Como una niña chica ¿Tú la ves desde lejos? Casi cerca Casi cerca, bien ¿Como cuántos años tiene ella? Tiene unos 8 o 10 ¿Y en qué le está sucediendo? Como que hay problemas ¿Alguien le está diciendo algo? ¿La regañan o algo así? Como revolución Como problemas en su colonia Sí Ok ¿Y ella es niña? A ver, jovencita, sí ¿Hay mucho revuelto en? En los calles Sí Dime ¿Qué año es ese? Lo primero que llegue a tu mente De eso estaré ¿Qué año es ese? ¿Qué año es ese? ¿Qué año es ese? 1930, 40 Los carros viejos 1930 o 40 La mamá es jovencita y parece que hay revolución en el país ¿Qué más percibes ahí? Mis abuelos están nerviosos Ahí están los dos Sí En un como bruchecito En un porche ¿Y qué sucede? Están como inquietos ¿Tú desde dónde estás viendo esa escena? Baje de una escalera ¿La ves desde cerca, más o menos? Como enfrente de una calle Como enfrente ¿Qué más está pasando? Como que platican Que no saben ¿Qué van a hacer? Revisa tus pies Y dime ¿Qué información te dan tus pies ahí? Las manos como los pies siempre nos dan información Calor Calor Es el calor Tus pies son de niños son de adultos Están cuidados Están escasos ¿Qué color de piel tienen? Chicos blancos Sucios Entonces eres niño ahí Y qué más sucede Los vecinos están también inquietos ¿Me quieres hablar con el acento que están hablando ahí? No distingo No distingo ¿Me quieres acercar un poquito? ¿Me quieres acercar un poquito? ¿Me quieres acercar un poquito? 930 Vamos a ver lo que sucede Vamos a ver Vamos a ver Y cuéntame, ¿qué está sucediendo? Estoy frío, no me puedo mover de ahí. Por algo tu mente te ha llevado, te ha descontado. Te está enseñando, te está mostrando lo importante. ¿Qué más quiere mostrarte? Están tristes, están tristes. Te está mostrando eso. ¿Tú qué eres de ellos ahí? Como vecino. Como vecino. ¿Estás chiquita? Me refiero a que eres niño. Sí, los pies los veo chicos. Bien. Ahora congela esa imagen ahí. Y dime, ¿cómo sientes que te llamas ahí? Lo primero que llegue es usted. Dice Carlitos. ¿Quién dice? Ahora congela esa imagen y haz un puente. Y dime, ¿ahora te das cuenta, Ignacio, de dónde viene tu molestia por las injusticias? ¿Te das cuenta? Sí, dicen que les quitaron todo. Ajá. ¿Te das cuenta de dónde viene tu coraje por lo que hace el gobierno? Desde una vida de 1930. ¿Tienen algún acento, la forma de hablar? Como raro, cantadito. ¿Quieres imitarlos para ver si yo los reconozco? Oye, chico. Cubano. ¿Cómo que le hablan? Oye, chico, ven acá. Pareciera cubano. Ahora descongela esa escena, intégrate nuevamente como Carlitos y vamos a avanzar en el tiempo, buscando momentos importantes de esa vida. Seguramente tienen que ver con lo que está pasando, Ignacio, actualmente. Yo voy a contar del 1 al 3 y buscas esos momentos importantes. ¿Me estás haciendo muy bien? 1. Vámonos a otro momento. En esa vida de Carlitos busquemos algo importante. 2. 3. Lo primero que llegué. ¿Lo hiciste el fútbol? 1. ¿Y a ver qué está sucediendo? Estoy jugando fútbol. ¿Y cuántos años tienes ahora? Claro, hay unos grandecitos, sí. ¿Cómo cuantos? Son 14 más o menos. 14. ¿Y estás jugando fútbol? Tiene un parquecito bonito, un jardín. ¿Sientes que eres feliz ahí? Sí, metí un gol muy bueno. ¿Tu salud es bueno? Sí. ¿Eres delgado o robusto? Delgadito, sí. Rápido, para correr. ¿Juegas bien fútbol? Ella metió un gol. Ella metió un gol. Eso, muy bien. ¿Y estás jugando solo con los amigos? Sí, con el equipo. Estudios de azul. ¿Y cómo se hacen llamar? No, no tienen nombres, son callejeros. Ahora adelantate un poco más. Vamos a buscar otro momento importante en esa vida. Lo estás haciendo muy bien. Vamos a buscar otro momento. Uno, dos, tres. Ya está, sí. Bien. ¿Y ahora qué sucede? Como que están cantando. ¿Y cómo cantan? Como villancicos españoles. ¿Y por qué españoles? Los castaño de las traen en las manos. ¿Reconoces a alguien de ahí, de los que cantan? No. Voy los pies para arriba. ¿Y cuántos años tienes ahora? Tienen unos veinte. Como veinte años. ¿Carlos, tienes hermanos? No. ¿Y tus padres? Ahí se quedaron en la casa. Mira los ojos de esos papás y dime si están presentes en la vida actual de Ignacio. Dicen que nosotros nos podemos reconocer a través del tiempo por los ojos, que son como las ventanas del alma. Podemos tener otro cuerpo, pero los mismos ojos. Inclusive otro sexo, pero los mismos ojos. Son verdes. ¿Están presentes en la vida actual de Juan Ignacio, los ojos de papá y mamá o no? Sí. ¿Sí se ven? Sí, mi mamá tiene los ojos azules, sí los veo. Sí. ¿Están presentes en la vida actual de Juan Ignacio? Sí, ahí andan. ¿Y de quiénes son? Mi mamá. ¿La misma mamá de allá es la misma mamá de acá? No, nomás ubico a la de aquí. Un poquito gordita, pero la ubico si es ella. O sea que la misma mamá de Carlitos de 1930 es la misma mamá de Juan Ignacio del 2017. No veo la de allá. ¿Eh? Busco la de allá, pero no la veo, está dentro de la casa. Nomás veo la de aquí. Muy bien, pero estamos revisando primero la vida de Carlos. Allá en aquella, en aquel país. Ahora vámonos a adelantar un poco en la vida de Carlitos. Voy a contar del 1 al 3 y vas ahí. A donde tu mente te viene. Nos vamos a adelantar un poco para buscar otro momento importante. 1. Nos adelantamos más. 2. Un momento importante. 3. Y platícame, Carlos, ahora dónde te encuentras. Es como que en un avión. En un avión. ¿Y de cuántos años tienes? 12, 13. Entre 12 y 13 años. Chavalito, sí. ¿Y ahora qué está sucediendo ahí? Están ahí jugando, arriba del avión, sin saber para dónde voy. ¿El avión es de vuelo? Sí, como Panamá, algo así. Ok. ¿Y con quién va? Un señor es a un lado. ¿Qué son de ti esos señores? No, no los conozco. ¿Pero viajas con ellos? Ahí voy a un ladito, estoy sentado. ¿A ese dónde te diriges? No sabe. Carlitos, pregúntale a algunos de esos señores hacia dónde va el avión. Fuera de Cuba, dice. Fuera de Cuba. No sabe para dónde. Pregúntale al otro. Deben de saber. Levanta a otros. ¿Pero iré a los padres? De Estados Unidos. ¿Carlitos? ¿Tú viajas solo o con tus padres? Hoy solo. Los busco, pero no los hallo. ¿Llevas a alguien colgado en el cuello? No. No, traigo unos monos en la mano nada más. ¿Dices que tienes como 13 años? Más o menos. Vamos a regresarnos un momento a la escena donde están cantando con villancicos. Dime, ¿cuántos años tienes ahí? Estos son unos 20, yo creo. Y ando ahí con eso de la barba y ese cuento. Y entonces, Carlitos… Levanta mucho el pie. ¿Levanta mucho el pie? Como que bailan y levantan mucho el pie. Entonces, Carlos, a los 13 años sale de Cuba y a los 20 está en España. ¿Pareciera? Estoy en lo correcto. Sí, porque esas gentes andan vestidas así como… pantalones cortos. Uh-huh. Es como un festival, algo así. Uh-huh. Ahora, regresemos. Cuando Carlitos va arriba del avión, a los 13 años. y coméntame, ¿qué más está sucediendo? Se ve que hay un mono. Uh-huh. Que no me desabroche, que no, y lo deje. ¿Quién dice eso? El señor del lado. Se mueve, el avión no se mueve. ¿Se mueve como aquí hay turbulencia? No, no se mueve. ¿No se siente? No se siente. Ahora vámonos. ¿Alguien te espera? ¿En el aeropuerto? No, no hay nadie. Y se me olvidó mi mono. A ver si lo puedo agarrar. No me dejan entrar y regresar, me llaman. ¿Y ya te has bajado del avión? Sí, no me dejan regresar. ¿Quién te está esperando ahí abajo, Carlitos? Me refiero allí en la sala de espera. Se ve nadie. ¿Llevas maleta? No, un mono en la mano nomás, el otro se me quedó atrás. ¿Cuántos años dices que tienes ahí? Es como 13, como 13, 14 por ahí. ¿Pasas bien la adueña? No veo nada de eso. No veo gente nada más. ¿Y ya saliste? No, estoy volteando para todos lados. ¿Cómo buscando algo? Saber quién me extiende la mano, qué razón. ¿No te ves bien? Sí. Reviso por qué viajas solo. ¿Por qué los papás se quedaron allá? ¿Y por qué te mandaron aquí? Había que salir, ya. Aquí unos tíos. Yo no los veo. Vamos a adelantarnos un poquito para ver a dónde llegas a vivir. Hay una casa muy buena, tiene sótano. ¿Y esa casa de quién es? Es tía, es hermana de mi mamá, creo. ¿Se trata bien? Sí, es buena gente esta criatura, sí. ¿Tiene hijas? Punta. Ahora, Carlitos, vamos a adelantarnos un poquito en esa vida. Vamos a buscar más momentos importantes. Uno. Busquemos momentos importantes. Dos. Tres. Y ahora cuéntame, ¿cuántos años tienes? No me veo. No me veo. Hay espejo, ando perdido. ¿Qué pasó? Regresa un poquito. Un poquito regresa y veamos. ¿Qué sucede? No me veo. ¿Qué? ¿Y cuéntame? No va para atrás, ¿no? ¿Ya te fuiste para atrás? No va. ¿Y qué está sucediendo ahí? Como que atorado. Es porque tu mente te quiere mostrar algo. Ahí, en ese momento. Revisa qué es. Es como si te dijera, hey, observa esto, hey. Revisa qué es. ¿Por qué te detiene ahí? No. ¿Qué te muestra? No lo busco. ¿Hay alguna cosa que te dé información de algo? Personas, cosas, espacios. No lo busco. No lo busco. ¿Qué es un bosque en frente? Un bosque en frente. Un cordón y una llanta para remecerse. ¿Tú vives ahí? En frente. En frente. ¿Y ahora cuántos años tienes? Estoy chiquillo todavía. ¿Estás nuevamente en Cuba? Sí, estoy crivo. Seis o menos. ¿Por qué te regreso en el tiempo en vez de adelantarse? Estoy meciendo ahí en el culo. ¿Por qué te regreso? ¿Qué te quiere mostrar ahí, Carlitas? No. No, 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 no. No, 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 no. No, no. Y vienen los soldados de Fidel. ¿Vienen los soldados de Fidel? Sí. ¿Qué pasó? Están llevando el carro de mi papá. ¿Se llevó en el carro de papá? Sí. ¿Cuántos años tienes ahí, Carlitos? Es el chavo, como seis. Como seis años. ¿Rapá se da cuenta de eso? Sí, no, 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 lo tienen de amarrar, lo agarraron. Lo agarraron. ¿Lo acusan de algo? No. ¿Simplemente así le quitan el carro? Sí. Sí, ya no es tuyo, dice un vato. Ya no es tuyo. ¿Qué sientes ahí, Carlitos? Estoy llorando. Lleguen encima a esos vatos. ¿Se lo llevan? Sí, junto a llaves y todo. Bien, ahora congela esa escena ahí y proyectala a una pantalla mental. ¿Listo? Como si fuera un cine, igual. Ahora hazte para atrás y siéntate en la última butaca. Así puedes apreciar todo mejor. Juan Ignacio, ¿te das cuenta de dónde viene tu molestia por las injusticias? Sí, 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 eso es. ¿Te das cuenta? Sí. De una vida pasada. Bien. Ahora tu alma está diferenciando entre la vida de Carlos y la vida de Juan Ignacio. Ahora adelantémonos un poco más. Vamos a buscar otro momento importante. Cuando Carlos ya es un adulto. Si antes hay otra cosa importante, tu mente se detendrá ahí. Vamos. Vámonos a otro momento. Dos, tres. Cuéntame qué está sucediendo. ¿Qué está sucediendo? No lo hallo más grande este. ¿Sigue de chiquito? Ajá. Bien. Revisa qué más te quiere mostrar. Tu mente. Seguro que es algo importante. ¿Cuántos años tiene ahora, Carlitos? Está chavillo todavía. ¿Cuántos años ahora? Tiete, ocho, uno más. Bien. Bien. ¿Y ahora qué sucede? El jefe no tiene trabajo. Ajá. Mira los ojos de ese hombre, de tu papá, Carlos. Y dime, ¿están presentes en la vida de Juan Ignacio? No, está triste el viejo. ¿Reconoces esos ojos en la vida, en la familia, en los amigos, en los padres de Juan Ignacio? Sí, es mi papá. Sí, es mi papá. ¿El mismo papá de allá, el mismo de aquí? Sí, es este. Sí, es este. Y acá va mucho. Se le ve. ¿Qué parecen sus ojitas? La nariz. Bien. Bien. Entonces el viejo no tiene un trabajo. Tiene algo que comer. Bien, ahora vamos a otro momento. Busca momentos cuando Carlos supera los 30 años. Ah, caray, ¿soy yo? ¿Qué está sucediendo contigo? No, 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 no. ¿Cómo se llama la firma para la que trabajas? Más redondo y asociados. ¿En qué país estás ahí? México hablan español, estos vatos, sí. Y dime, ¿qué año es ahí? 99, por ahí. ¿En el 99? Somos buenos. ¿Sí? Sí, el despacho es bárbaro, sí. ¿Cómo se llama esa ciudad, Carlos? Revisa alguno de tus documentos que seguro ahí dice. Sí, está arriba en Coahuila. ¿En dónde? Está arriba en Coahuila. Ah, en Coahuila. Y dime, ¿cuántos años tienes ahora? 30 son 30. ¿Cómo 30 años? Sí. ¿Cómo 30 años? Ahí voy a sacar un pelado. ¿Está en la cárcel? Sí. ¿Qué hizo? Traía un camión con droga. Pero él no sabía. Él no sabía. Contrataron en Acapulco. Y lo dejó enfrentito de una patrulla en la Federal de Caminos. ¿Ahí lo descubrieron? Ahí lo dejó porque olía. Ah. Ah. Ahí lo dejó pelado, la pelada. Ah. ¿Eres bueno? Vámonos, ya te vas. Mira los ojos de ese hombre. Y revisa si están en la vida de Juan Ignacio. No. Ya lo eché para afuera y no lo volví a ver al vato. No. Ah. No apagó. Dios dirá. Ahora vámonos al final de la vida de Carlos, el cubano. Vámonos al momento en que termina su vida. Vamos a ver cómo muere su cuerpo. Y a través del tiempo. Tenme cuenta. No, no... No. No. No, no. No. Número. No. 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 ¿Muere? Como un chavillo, no creció más. ¿Cuántos años tiene? Con los ocho. ¿Muere ahí en ese accidente o solo se lastima? No, si lo atropellaron, ya no la libró. ¿Carro viejo? Ahora yo voy a preguntar. Permite que se desprecie libremente lo primero que llegue ahí a tu cabeza. Carlos, ¿estás con Juan Ignacio o eres Juan Ignacio? Ahí estoy con él, si ahí está. Carlitos, ¿eres Juan Ignacio o estás con él? Soy. ¿Eres el mismo? Ajá. Y entonces, si te atropellan a los ocho años y mueres, ¿por qué no fuimos al tiempo en Estados Unidos cuando tienes veinte? ¿Qué está sucediendo ahí? A ver, revisa y cuéntame. Para entender mejor. Esa casa de ahí es de mi tía. Es la hermana de mi mamá. Ajá. Washington, tiene un trótano muy bueno. Washington. Ahí nos quedamos a vivir un rato. ¿Quién y quién? Mis hermanos y mi mamá y yo. Ignacio, ¿estás entendiendo qué está sucediendo ahí? No. Revisa. Al parecer Carlitos muere cuando es niño, atropellado. Pero a la vez estamos viendo una vida en Washington, donde va con los hermanos, la mamá y duermen en un basement. ¿Es la misma vida o es otra? Es la misma, porque sí me acuerdo muy bien. Mi tía, mi tío, mis primos. Ahí estás hablando de Carlitos o estás hablando de Juan Ignacio. No, Juan, Juan. No. Sí, mi mamá. Estera, aquí está y tal. Ok. Bien. Entonces, brincamos a la vida de Juan Ignacio. Por eso te regresaste ya, ya entendí. Bien. Ahora vámonos a la vida de Carlitos. Cuando lo están atropellando. Y dime, ¿se desprende con facilidad ese cuerpo? ¿Ahora qué ha muerto? No, siento un cargazo muy duro. ¿En qué parte de su cuerpo se lastima? El pecho. El pecho. En el pecho. Ahí le dio el golpe es a Áscar. ¿Se muere ahí? Ahí está. Ahí lo veo. Ahí está. ¿Por qué parte sale de su cuerpo? No veo. Veo que está tirado nada más. Todo el carro se fue. ¿Vas hacia la luz o estás en la luz? Sí, se levanta una luz ahí arriba, así, blanca. ¿La sigue, Carlos? ¿Carlitos se va para allá? No, el cuerpo es tirado, pero sí hay una luz arriba. Revisa por dónde se sale su espíritu. Eso es fácil. No vi, no vi. ¿No vio el carro? ¿O qué no vio? No, no le salió la luz, no se ve. Nomás volteó arriba, ahí está, arriba. ¿Ya está siguiendo la luz? Ahí está arriba, sí. Bien. ¿Termina de llegar a la luz? Avísame cuando haya llegado. ¿Ya no se ve la luz? ¿Carlitos, ya estás en la luz? No se murió, Carlitos, sí. No se mueve. Bien. ¿Pero su espíritu está en la luz o no? No, allá arriba ya no se ve la luz. Bien. ¿Usted no lo ve? Revisa en dónde está. Su cuerpo, me queda claro que está ahí tirado, pero él no es cuerpo, él es espíritu. Revisa a dónde se fue su espíritu. Sí, arriba la luz, pues allá no se ve, ya no se ve. Ahora pregúntale a Carlitos, ahora que se encuentra en la luz, ¿qué fue aprender a esa vida, a esa corta vida? Está triste. Está triste. Está triste. ¿Está triste? pegos, no hay tristezas. Habla con él y dile que suba, que allá arriba está la luz, que no se preocupe de nada, que sus papás estarán bien y que va a vivir otra vida donde se llamará Juan Ignacio y que va a estar con los mismos padres. Explícale para que esté tranquilo. Eres tú mismo, pero en 1930. ¿Ahora entiendes? Sí, entiendo, vamos. Bien. Le duele el pecho. Es que ahí cuando le duele. Le duele, sí. Ignacio, ¿tú no padeces dolores en el pecho y en el corazón? No. Bien, dime, ya está la luz. Ya pasó, mi compadre. Sí. Ahora sí, vamos a preguntarle a Carlitos qué fue aprender a esa vida. ¿Y qué te dice? Dice que no hay problema, que la vida así es. La vida así es. ¿Y qué mensaje te quiere dar desde esa dimensión de los Carlitos, que es tu misma esencia? Hay cosas buenas y cosas malas, pero no pasa nada. ¿Te quieres decir que de pronto ya no sabes qué hacer con tu socio? Porque ahora Carlos tiene todo el conocimiento universal. Su alma te parece de niño, pero realmente tiene una sabiduría ancestral. Ahora escucha qué te dice. Dice que pobre chavo que trae su cruz. ¿Y qué recomendación te da? Que lo acobije porque está triste. Ahora que sabes que cada quien tiene su propio aprendizaje, ¿tú lo quieres perdonar a mi nación? Sí, sí, yo no le deseo mal a nadie. Bien, entonces perdónalo desde lo más profundo de tu corazón y suéltalo. No te enganches con las situaciones que él traiga. Entrégalo al universo y que el universo se encargue. ¿Quieres hacer eso? Dios me lo ayude. Entrégase al universo y que el universo se encargue. ¿Qué más está sucediendo ahí? Sí, le digo que Dios que lo ayude y que lo proteja. Edwin, ¿quieres pedirle a Carlitos que por favor solicite autorización a la luz y te lleve al origen? ¿De las antiguas creencias de no poder avanzar? ¿De dónde viene eso? Me dice que no es momento. ¿Qué no? No es momento. ¿Le quieres decir entonces que te lleve al origen de las adicciones del tabaco? ¿Qué? 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 Dice que persevera, persevera, compa. Como diciéndote en... Echarle ganas, ten fe. Eso. Si jala. Si ya una vez pudiste con una adicción más severa, pudieras seguramente que puedes con esta, ¿cierto? Sí, pues... Él dice que si jala, vamos. ¿Y tú lo quieres hacer hoy? ¿Te quieres comprometer? A resijarla como no, vamos. Bien, entonces comprometete con tu corazón, con nadie más. Pon ahí la promesa, el compromiso. Si pudiste con algo más fuerte que no puedas, con un cigarro. Con una chimenea ambulante. Está feo que hubo eso. Seguramente que tu esposa también es usted de querer, ¿verdad? De repente. ¿Viste? O las hijas tampoco. Este para allá, papá. Sí, pues es que me le quiero decir algo. ¿Qué más te dice, cariño? ¿Qué más te dice, cariño? Sigue siendo honesto y buen hombre, dice. ¿Te quieres comprometer con tu corazón? Dice adiós a ella. Bien. Tú también. Yo también me despido de ti, Carlitos. Sigue tu proceso en la luz. Que la paz del universo te siga acompañando siempre. Ahora sí. ¿Cuándo ya estás listo para regresar? Con mucha fuerza de voluntad en tu corazón. Hoy haz la diferencia. Hoy eliges el cambio. Porque así lo quieres, porque nadie te obliga, porque tú lo eliges. ¿No quieres hacer eso? Bien. Entonces comprometete ahí. Recuerda esa vida pasada. Donde tu padre hasta no tenía que comer. Donde le invitaron su cargo. Todo ese aprendizaje que viviste ella. Trae todo lo que te sirva de esa vida a esta. Para que vivas un amor por amor. Y sobre todo para que te sientas afortunado de todo lo bueno que tienes. ¿Cierto? Bien. Ahora prepárate entonces porque vamos a regresar. Yo empezaré a contar del 1 al 5. Con cada número irás regresando dueño de tu mente y dueño de tu cuerpo. Al llegar a casa dormirás profunda, profundamente. Seguirá llegando información. Toda para tu bienestar. Toda para tu beneficio. Y hoy le damos una orden a tu mente inconsciente. Sentirás repulsión por el tabaco. Total y completa repulsión. ¿Quieres darle tres veces la orden a tu mente inconsciente? Desde hoy siento repulsión por el tabaco. Desde hoy siento repulsión por el tabaco. Porque hoy lo elijo. He dicho. Seguimos regresando en total bienestar. Tres. Estamos regresando. Relajado y muy tranquilo. La pesadez en tu cuerpo se va. Desaparece. Ya no la necesitamos. Seguimos regresando en total, total calma. En total alquil. Te sientes renovado como amor. Seguimos regresando. Totalmente alerta. Te sientes muy tranquilo. Pero sobre todo bien feliz. Sabiendo que hoy inicia una nueva tarde en tu vida. Donde hay más salud, más armonía, bienestar. Seguimos regresando. Cinco. Despierta. Gracias. ¿Y cómo se siente? Bien, gracias a Dios. Es que no podía entrar en hipnosis. ¿Qué tal? Buen trabajo, ¿no? Gracias, sí. Bien interesante. ¿Verdad que se llama Ignacio? Ay, hijo de su madre. Eso estuvo fuerte. Estuvo como muy interesante. Entonces ahora entiendes de dónde viene todo. Sí. ¿Qué pasa? A la general del pecho. ¿Y en cuanto de la muerte de Carlitos? ¿Seguro? Sí, seguramente. ¿En la actualidad no parece usted molestar por el pecho? No, no, le he sacado radiografías y todo bien. Con el miedo del tabaco es que me fumaba dos cajetillas diarias. Y luego le fui bajando y bajando y bajando. Pero ya con mucha fuerza y voluntad. Tres cuartos de una. Eso. Mi hijo está estudiando medicina. Está en el primer semestre, acaba de entrar. Y ya los están llevando a ver cuerpos y todo. Y dice que las personas que coman es impresionante como tienen lastimados sus problemas. No, no sé. No sé, visto en que los abren. Pero hecho está. Hecho está, hecho está, hecho está. Hecho está. No, así es de qué bueno. ¿Quieres decir la fecha de la? Hoy es 5. ¿De? Noviembre del 2017. Estamos en la ciudad de? Torreón. Torreón, ¿cuánto tiempo crees que ha pasado con la emisión? ¡Gracias!